Bueno, entonces, este día, ahí para que salga después el video, porque ayer me quedé haciendo, me quedé haciendo, cuando estaba explicando alguna parte de relatividad, yo pensaba que la cámara, por lo menos en el video que después subo a YouTube, o sea, estaba apareciendo la cámara y justo en ese instante no apareció. Yo estaba explicando cosas con las manos y claramente la gente que después ve el video no va a tener idea de lo que estaba explicando. Entonces, bueno, volviendo a lo que es la clase de hoy, ayer empezamos a ver lo que era relatividad en sí, y lo importante de que, ¿por qué la relatividad viene siendo uno de los pilares fundamentales para la física de partículas? Es en parte porque también la relatividad fue corroborada utilizando física de partículas, entonces fueron dos fenómenos, cuando lo, bueno, en realidad, la física de partículas, por decirlo, hablando si uno quiere ser un poquito más estricto, de hecho, una de las primeras físicas de partículas que uno puede pensar, que es el electromagnetismo, y todos los estudios que se hicieron, 1700, 1800, y más atrás todavía, por los primeros estudios que al final llegaron a lo que son las ecuaciones de Maxwell, sin querer, en las mismas ecuaciones de Maxwell, incluyen las transformaciones, las transformaciones de Lorentz que vamos a ver hoy y que vimos un poco ayer, que son la base de la relatividad especial. O sea, en las transformaciones de Lorentz, que viene siendo parte del electromagnetismo, o sea, que estaban contenidas en las ecuaciones del electromagnetismo, ya venían las primeras ideas de relatividad que estaban atrás. Posteriormente, claro, Einstein agregó los postulados básicos, más todo el trabajo que hizo él y otras personas que contribuyeron en el campo, pero en paralelo también la física de partículas, al ser ya por lo menos la luz un objeto que es relativista, ya se empezaban a denotar ciertas relaciones y cómo un área se basaba en la otra, ya sea para corroboración experimental, pero también para sus fundamentos teóricos. Entonces, en ese sentido, la relatividad, que en cierta forma es más, la gente de cultura popular ya como que tiene una idea más elaborada de la relatividad, mientras que la física de partículas ha sido tan importante también para fundamentar este tipo de campo. Bueno, entonces, solamente para retomar, recuerden los postulados básicos de la relatividad especial, que son básicamente que las leyes físicas son iguales en todo marco de referencia inercial, y que la velocidad de la luz es constante bajo todo, no importa el sistema de referencia inercial donde se esté viendo, la velocidad de la luz es siempre constante y tiene el mismo valor. Eso quiere decir que, al ser velocidad de la luz, el primer objeto que observamos que viajaba a la velocidad de la luz, por eso es medio tautológico la definición de velocidad de la luz, pero si lo piensan bien, el mismo hecho de que exista una velocidad límite en el universo o en la naturaleza, significa que la información solamente puede fluir a una tasa finita. Uno no puede cubrir todo el universo sin solamente uno estar presente, o puede observar solamente una parte de esto. Entonces, bueno, cuando habíamos visto lo que son las bases de las transformaciones de Lorentz, habíamos visto que, por lo general, si ustedes han seguido un curso, las transformaciones van a ser de este estilo, básicamente. Déjenme cambiar al modo lápiz. Básicamente de este estilo, que es lo más fácil o lo más probable que ustedes hayan visto en un curso, pero nosotros vamos a verlo de una forma distinta, en especial porque nos vamos a basar en objetos que los vamos a llamar que son invariantes de Lorentz. Eso quiere decir que entre marcos de referencia, esos objetos no van a cambiar, van a tener siempre el mismo valor. Y de esa manera vamos a poder establecer objetos que no importa quién los está observando, los va a observar de la misma manera. De la misma manera, en cuanto a los valores que va a obtener, van a ser equivalentes, y uno va a poder comparar resultados entre distintos marcos de referencia. Porque, imagínense que, desde el punto de vista experimental, no necesariamente todo el setup experimental tiene que ser exactamente, o está en el mismo marco de referencia que el objeto a estudiar. Eso lo vamos a ver al final de la clase, que van a ver marcos de referencia, que son los más usados en física de partículas, pero los vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, recuerden, aparte de los dos postulados de la física de la relatividad especial, tenemos lo que son los eventos, que son estos objetos que ocurren en el espacio-tiempo, y que, como eventos, pueden ser observados en todos los marcos de referencia inerciales, que se puedan conectar claramente a través de la velocidad de la luz. La gracia es que en todos esos marcos de referencia inerciales van a existir estos objetos que son invariantes, por ejemplo, el de ese cuadrado, que básicamente nos relaciona, por ejemplo, una diferencia de tiempo entre los dos eventos, por ejemplo, el tic-tac de un reloj, con la diferencia de espacios donde se encuentren, si tenemos dos relojes que están separados a una cierta distancia. Esa cantidad, el de ese cuadrado, va a tener el mismo valor independiente del sistema, o los sistemas donde se está observando a esos dos objetos. Bueno, entonces habíamos visto un poquito antes lo de que era la notación tensorial, que es básicamente abstraerse un poquito más de lo que es la notación vectorial, donde simplemente escribimos los objetos con flechita, si son matrices, un objeto cuadrado, básicamente. Pero ahora vamos a empezar a trabajar con las componentes de cada uno de esos vectores, de esas matrices, o de esos tensores, porque imagínense que, digamos, ustedes pueden tener un número que tiene cero índices. Vamos a cambiar al... A ver si esta cosa tiene... A ver si este queda bien. Entonces tenemos un objeto, un número, que tiene cero índices. Un vector... Ahora me voy a ver de nuevo el grosor del lápiz, está demasiado fino. Un vector es un objeto que tiene un índice. Una matriz. Es un objeto con dos índices. Y un tensor... Va a tener tres o más índices. O sea, básicamente, de cierta manera, lo que vamos a estar observando es que, cuando trabajemos con notación tensorial, el número de índices que tenga un objeto asociado nos va a estar indicando cuán complicado podría ser. Cero índice es un número. Un vector, un índice, dos índices, etcétera, etcétera. Pero todas las cosas van a tener un número finito de índices. Entonces, de esa manera nos va a servir para poder estudiar cómo se comporta la relatividad o los eventos o el espacio-tiempo en el contexto real de vista, porque es mucho más fácil, porque imagínense que en relatividad, o cuando pensamos en el espacio-tiempo, estamos trabajando con tres dimensiones espaciales y una temporal. Ya son objetos que son cuadridimensionales, en principio. Lo que, en principio, podría costar a muchas personas, ya que estamos habituados a trabajar con tres dimensiones, o una, o dos, o cosas así. Número más reducido. Entonces, cuando habíamos visto lo de la notación relativista, habíamos visto que existían, por ejemplo, un punto del espacio-tiempo, lo podíamos denotar por dos tipos de objetos. Un objeto con un índice griego arriba, que va a ser el cuadridector posición contra variante, y otro objeto con el índice griego, abajo, que va a ser un vector posición contra variante. ¿Cuál es la diferencia entre un cuadridector posición y un cuadridector, ya sea variante o contra variante? Es que la coordenada que está asociada al tiempo, al espacio, perdón, o básicamente la posición, el vector posición de toda la vida, tiene un cambio de signo. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Por qué es cuadridector? En este caso, es porque tenemos cuatro componentes. La componente cero, que va a equivaler a la coordenada temporal, mientras que las otras tres coordenadas, que van a estar asociadas a las coordenadas espaciales. Entonces, de esa manera tenemos lo que es, nos expandimos de objetos tridimensionales, más el tiempo, como un relojito dibujado por ahí, ahora a objetos que viven en un ambiente que es cuadridimensional, cuatro dimensiones. Tiempo, más las tres del espacio. Claramente, este tratamiento, aquí estamos haciendo una diferencia entre el espacio, las coordenadas que son espaciales, y las coordenadas que son temporales, porque entre covariante y contravariante, las únicas que cambian son las espaciales. Entonces, ese es un punto que vamos a tener en consideración, y por qué esta anotación hace tan simple escribir la relatividad, como la vamos a necesitar para el caso de física de partícula. Bueno, también, para poder relacionar estos objetos que son, que simplemente se los definí aquí, cómo poder relacionarlos unos con otros, los vectores, cuadridvectores, covariante y contravariante, vamos a necesitar la métrica. La métrica, en principio, en realidad especial, es el equivalente a la matriz identidad, pero así entre muchas comillas, porque, como pueden ver, es una matriz, o es un tensor, en este caso, de dos índices, de rango 2, que tiene solo unos en su diagonal, es completamente diagonal, tiene ceros acá, pero, la diferencia es que, la componente, la primera componente es positiva, y el resto es negativo. Entonces, como si fuera, ya sea, el g munú arriba, es básicamente, un 1, seguido por la, por menos la matriz identidad, mientras que, esto sería, el g munú, covariante, mientras que, esto sería, el g munú, contravariante, porque tiene los índices arriba, y el otro tiene los índices abajo. Pero básicamente son, tienen la misma forma. Entonces, ¿cuál es la gracia de la métrica? La métrica nos va a servir, para poder, partir de un, cuadrivector, contravariante, y llevarlo a una forma, covariante, y viceversa. Podemos partir de un cuadrivector, contravariante, covariante, e ir, a la forma, covariante. Entonces, aquí una de las cosas, que alcanzamos a ver, alcanzamos a ver, un poquito, es que, cuando nosotros, estemos hablando de, notación tensorial, vamos a estar, haciendo algunos tipos, de suposiciones. Una que, la suma, sobre los índices, repetidos, la suma es sobre índices repetidos, eso quiere decir, como aquí el mu, o sea el nu, aparece dos veces, significa que esos índices, se están sumando. Entonces, implícitamente, estamos poniendo aquí enfrente, una suma sobre nu, entre cero, y tres. Ya que, cero para el tiempo, y un, y un, y un, y un, y un, y un, para las tres coordenadas espaciales. Entonces, eso va a ser, cada vez que vean índices repetidos, estamos haciendo, una, suma implícita. ¿Por qué? Porque, reduce la notación, y es mucho más sencillo, no es necesario estar arrastrando, un millón de, un millón de, de sigmas, mayúsculas, enfrente de todas las expresiones, que vamos a estar utilizando. Es una notación que conviene, pero puede ser confusa, por eso es importante, que ustedes también, traten de, ir visualizando este tipo de fenómenos, o este tipo de notación, porque, se van a dar cuenta que muchas de las expresiones, van a aparecer, a todas, siempre este tipo de objetos. Bueno, pero, ¿cuál es la gracia de estos, cuadrivectores? ¿Por qué uno lo escribe con un signo positivo, el, el contra variante, el co variante, el con signo negativo? Si hacemos la, la contracción de estos, cuadrivectores, por ejemplo, xmu con xmu, o sea, básicamente, xmu cuadrado, que lo queremos llamar así, nos va a dar, que por un lado, nos va a dar t cuadrado, y por otro lado, nos va a dar, el producto punto del vector posición, con el vector posición, o sea, x cuadrado, el vector al cuadrado. ¿Cuál es la gracia de eso? Si nos regresamos hacia atrás, es básicamente, la misma estructura, que observamos, cuando yo les comentaba, que entre marcos, entre sistemas inerciales, el de ese, es igual. Entonces, eso quiere decir que, la contracción de cuadrivectores, en principio, es un invariante de Lorentz, y no es necesario que sea, el invariante de Lorentz, de un vector, de un cuadrivector, consigo mismo, también, cualquier vector, con otro vector, mientras se puedan contraer, de la manera que es, un índice abajo, contraído con un índice arriba, eso va a significar, que estos objetos, en sí, van a ser, invariante de Lorentz, o, dicho de otra manera, que entre sistemas, de referencia inerciales, van a ser exactamente, van a tener el mismo valor. Si lo quieren ver, si quieren hacer un análogo, esto es exactamente igual, a lo que pasa, cuando, hacemos el producto punto, bueno, en tres dimensiones, o en n dimensiones, cuando hacemos el producto punto, en general. Si se acuerdan, el producto punto, en, vamos a compartir el, el, esto, ahí, ahí, la pizarra, si recuerdan, en tres dimensiones, el producto punto, que es básicamente, en la matriz identidad, o en, en su defecto, si lo quieren escribir, en notación vectorial, tensorial, ya que estamos en, en esa movida, equivale, a la delta de Kronecker, recuerden la delta de Kronecker, uno, si I, es igual, a J, y cero, si, I, es distinto de J, básicamente, una matriz, con unos en la de ahora. Entonces, ¿cuál es la gracia del producto punto? Que yo puedo tener, que, el producto punto, entre A, y B, es básicamente, que ustedes ya saben, que eso es, en notación vectorial, es, AB, o sea, A, I, BI, pero eso, si lo quieren ver como, notación matricial, significa tener, el vector, transpuesto, multiplicando, la matriz identidad, y multiplicando, al vector, que está ahí, y esto va a ser exactamente, el producto punto. ¿Cuál es la gracia del producto punto? Que el producto punto, tiene, es invariante, no ante LORES, porque aquí no hay, en tres dimensiones, con, con, con rotación, o sea, con producto punto, no hay, transformaciones de LORES, pero si es invariante, ante rotaciones, eso quiere decir, que, yo puedo transformar, mi sistema coordenado, puedo ir de A punto, va a ser exactamente, A' punto, B', si es que, A' es básicamente, una matriz de rotación, aplicada sobre B, o sea, sobre A, perdón, y lo mismo con B, básicamente, al transformar el espacio, al rotarlo, el producto punto, queda igual, eso es como lo pueden ver, de otra manera, básicamente, es decir que, cuando yo estoy haciendo, el producto punto, de estos dos vectores, básicamente, yo estoy escribiendo, un elemento, que es la proyección, de un vector sobre otro, y esa proyección, va a dar lo mismo, si es que lo rotamos o no, así hacemos, si tenemos el vector A, y el vector B, ya sabemos que A' punto B, es básicamente, la proyección de uno sobre el otro, esa distancia que está ahí, sería, A' punto B, sin la flechita, para que no se confundan, o en su defecto, en el otro caso, también eso sería, A' punto B, y da lo mismo, si este vector, lo ponemos así, si lo rotamos, esa distancia, o sea, ese valor, va a mantenerse constante, porque los dos vectores, están girando, de la misma manera, entonces, de esa manera, el, podemos ver, lo que es el, este tipo de, de efectos, ahí va, volvimos, entonces, eso va a ser importante, la notación relativista, que nos va a dar objetos, y nos vamos a avanzar mucho, vamos a estar apoyados mucho, en estos objetos, que no cambian entre marco de referencia, porque las partículas, tienden a tener, cada una, un marco de referencia, por su lado, entonces, necesitamos encontrar maneras, de poder, comparar resultados, entre marco de referencia, bueno, esta parte, ya no la habíamos visto, y vamos a empezar a ver, lo que son las transformaciones, de Lorentz, entonces, en este caso, cuando hablamos, de transformación de Lorentz, podemos revisitar, lo que vimos en su momento, con, estas transformaciones, que están acá, y darnos cuenta, que podemos, escribir cada una, de las componentes, una por una, donde, x prima, iba a ser gamma, por x menos pt, y prima, iba a ser y, z prima, z, etc, etc, donde podemos, hacer la composición, en cómo cambia, el sistema coordenado, y el tiempo, entre el marco de referencia, S, con el marco de referencia, S prima, donde existe, una velocidad relativa, entre los dos marcos, ahora, en notación, tensorial, y relativista, vamos a tener, que, podemos escribir, una transformación, de Lorentz, como si fuese, como si fuese, una matriz, o en este caso, un tensor, covariante, contravariante, entonces, en este caso, si ustedes, lo vamos a hacer el ejemplo, nosotros podemos escribir, este objeto, que va a ser el lambda, mu arriba, mu abajo, que tiene la forma, gamma, menos beta gamma, menos beta gamma, gamma, 1, 1, 1, para poder hacer, la relación que teníamos, la transformación, entre el sistema coordenado, S, al S prima, exactamente, la misma, el mismo caso, de tal manera, después vamos a ver, la segunda parte, de tal manera, que este cuadri vector, contravariante, lo podemos transformar, mediante, una, composición, o, básicamente, multiplicando, o, contrayéndolo, con la, con la lambda, que es la transformada de Lorentz, entre esos dos sistemas, entonces, tenemos, el X prima, con el mu arriba, o sea, básicamente, la transformada de Lorentz, nos lleva, un vector, perdón, un vector, contravariante, a otro vector, contravariante, donde, ambos vectores, contravariantes, viven en distintos, marcos de referencia, entonces, básicamente, una transformación, del sistema coordenado, de uno al otro, y la gracia, es que, esto, va a ser una forma, más compacta, de escribir, lo anterior, lo que escribíamos, sin la notación, sin la notación, tensorial, entonces, por ejemplo, vamos a hacer el caso, directo de esto, vamos a abrir otra, entonces, imagínense, nuestro, lambda, me salió un A, pero es un lambda, vamos a cambiar, el color también, porque está muy, muy aburrido, que siempre sea negro esto, vamos a poner el, vamos a poner el color azul, entonces, vamos a tener, lambda, muy arriba, no abajo, que ya, si se acuerdan, es, gamma, menos beta gamma, menos beta gamma, 1, va, gamma, 1, 1, etc, y aquí, un gran 0, un gran 0, para que se acuerden, cómo es ese término, yo lo que les estaba diciendo, es que teníamos un sistema, donde teníamos, x mu prima, y la transformación, es, mu nu, x nu, donde, x nu, recuerden que va a ser, t, coma, x vector, básicamente, nuestro cuadro vector posición, entonces, lo que vamos a hacer, es hacer la contracción, entonces, en este caso, vamos a tener que, x mu, va a ser básicamente, todas las contracciones, que tengan con los distintos términos, o sea, quiere decir que es, lambda mu, 0, x 0, más, lambda mu, 1, x 1, más, lambda mu, 2, x 2, más, para allá, si era el último, no teníamos por qué, para, entonces, ahí tenemos, lo que sería, la suma sobre los índices repetidos, simplemente, aquí lo estoy haciendo explícito, esto es para cada una de las componentes, para la componente mu, del cuadri vector prima, ahora, simplemente, ahora podemos evaluar, ya sabemos que esta es una matriz, casi diagonal, sabemos que la última dos componentes, la 2, 3, es diagonal, estas que están acá, entonces, simplemente por, por pereza, las vamos a obviar, vamos a decir que simplemente nuestra transformación va a llegar hasta acá, pero ustedes ya saben lo que va a significar eso, simplemente que estos dos términos van a ser exactamente igual, entonces vamos avanzando, entonces, vamos a hacer el x prima, cero, que esto va a ser el t prima, en nuestro marco de referencia nuevo, lo voy a escribir acá, t prima, nu, es t prima, coma, x vector prima, entonces, aquí vamos a tener x cero, prima, y vamos viendo, entonces primero con el, con el cero cero, es un gamma, entonces esto va a ser gamma, x cero, x cero es t, y después viene, la componente x, que va a ser menos, beta gamma, x, esto lo podemos simplificar, y nos va a quedar gamma, t, menos, beta x, ahora vamos al otro, a la x prima, x prima, que equivale a la x prima, 1, de nuestro objeto, aquí vamos a tener, menos, beta gamma, por t, más, gama, por x, y aquí en este caso, nos va a dar, menos, nos va a dar, ah bueno, sacamos un gamma afuera, perdón, sacamos un gamma afuera, y nos va a dar, beta t, menos, o sea, menos beta t, más, x, si quieren sacar un gamma afuera, adelante, para que quede igual a la notación, que de la transformación original, esta cosa, nos va a quedar, x menos, eh, x partido por beta, menos t, o lo pueden dar, con un menos adelante, o más atrás, mientras que las otras dos coordenadas, como son diagonales, simplemente nos va a quedar, y prima, x prima, x prima, dos, que va a ser simplemente y, y z prima, x tres prima, que va a ser simplemente z, entonces, básicamente, lo que estamos observando acá, es la transformación de Lorentz, o las fórmulas que vimos en su momento, en la parte, en las primeras transparencias, de esto, entonces, vamos a cambiar al modo, entonces volvemos acá, entonces, ¿cuál es la gracia? que hemos escrito de una manera, mucho más compacta, las transformaciones de Lorentz, en base a esta notación, tensorial, ahora, una cosa que es bastante curiosa, que después más adelante en el curso, ya no va a ser tan curioso para ustedes, es el hecho que, el, el hecho que esta misma matriz, que tenemos acá, la podríamos escribir en términos de funciones, hiperbólicas, coseno hiperbólico de un ángulo, seno hiperbólico de un ángulo, donde la relación entre, ambos términos, es básicamente, vamos a mover eso ahí, para que, a ver si no, no interfieres con el video, donde la relación entre el ángulo, y por lo menos nuestro término beta, viene dado de esa manera, la tangente hiperbólica del ángulo, va a ser igual a beta, ¿cuál es la gracia de esta, de este tensor que está acá, de esta matriz que está acá? Si lo hacen, si ustedes, lo llamasen eso, no sé, un vector, una matriz U, y hiciesen, U por U traspuesto, ustedes van a obtener, una cantidad, que va a ser básicamente, multiplicar eso al cuadrado, les va a dar, una suerte de, si no me equivoco, eso les va a dar, también la, un 1, menos 1, básicamente, le está dando, una transformación, similar, a la métrica, entonces, en ese sentido, lo que estamos teniendo, y lo que vamos a tener, es que en realidad, el espacio y el tiempo, las transformaciones de Lorentz, que mezclan espacio y tiempo, son similares, a una rotación, especial, una rotación, básicamente, donde uno cambia, con un ángulo, entre, una rotación, hiperbólica, entre, el espacio y el tiempo, mientras que, una rotación, que ustedes, ya están acostumbrados, que simplemente, girar el espacio, en un cierto ángulo, o en distintos ángulos, están pensando en tres dimensiones, también son objetos similares, entonces, básicamente, estamos teniendo aquí, una suerte de, relación, entre que, el tiempo, es como el espacio, se comporta, en cierta manera, como un espacio, también tiene sus transformaciones, similares a rotaciones, pero, con un signo contrario, entonces, el espacio, las coordenadas espaciales, tienden a ser, un poquito distintas, siempre en relatividad, y en general en física, porque es la única coordenada, que, tiene algún tipo de restricción, en cuanto a que, siempre está, creciendo, recuerden, que si tienen preguntas, es más fácil, que me hagan las preguntas, directamente, con el micrófono abierto, que, por el chat, por el mismo hecho, de que yo no puedo estar, atento a las dos cosas, al mismo tiempo, debido a que estoy, con pantalla completa, vale, entonces, sigamos con el, con el asunto, cuál es la gracia, esta, como ya lo, lo habíamos mostrado antes, cuál es la gracia, de, estas transformaciones, de Lorentz, o de todas las transformaciones, es que, deja invariante, las contracciones, entre cuadrivectores, como les decía antes, como les mostré al principio, esta cosa, es, por ejemplo, t cuadrado, menos, x cuadrado vector, y esta cosa, es, t prima cuadrado, menos, x prima, cuadrado vector, pero entre medio, por la misma, por el mismo hecho, que x prima, mu, es lambda, mu nu, x nu, van a aparecer, propiedades, de estas, de estas, transformaciones de Lorentz, de estos tensores, mu nu, que, nos va a implicar, este tipo de identidad, aquí, ustedes lo pueden ver, lo podemos intentar, lo podemos hacer ahora, pero también es importante, que ustedes lo intenten hacer, entonces vamos a hacer este, y después les voy a dejar un ejercicio, para que ustedes lo traten de hacer, en su tiempo libre, sobre esto mismo, sobre esta identidad, entonces básicamente, nosotros queremos demostrar, eso que está ahí, entonces, entonces, tenemos que, yo quiero demostrar, o sacar la, la relación, entre estos, tensores, de transformaciones de Lorentz, de que, x' mu, x' nu, exactamente, o sea, tiene que ser exactamente, eso que está ahí, porque una de las gracias, de las transformaciones de Lorentz, es que no te deja esto invariante, entonces como les decía, x' mu, es básicamente, lambda, mu nu, x nu, entonces básicamente, lo que podemos hacer aquí, es transformar nuestros, nuestros términos, según esta regla, entonces en este caso, vamos a tener que, el x' mu, x' nu, es básicamente, un g, ese que está abajo, arriba, perdón, un mu, un ro, x' ro, por x' mu, que hice aquí, para que lo, ya, que hice aquí, si se dan cuenta, tengo, índices repetidos, eso quiere decir, que son índices mudos, es como si fuera una variable, la integración, yo le puedo cambiar el nombre, y no va a pasar nada, es exactamente la misma suma, que hice acá, es básicamente, subí, el índice, de este objeto que está acá, usando la propiedad, que tenemos de la, de la métrica, entonces, de esa manera, tenemos, la contracción, en este, en este caso, ahora, podemos utilizar, lo que conocemos de acá arriba, básicamente, transformar nuestro, nuestro objeto, de esa manera, entonces, vamos a tener, g, mu, ro, el x, x, ro, ahora, ese índice, se renombra, va a ser eso que está ahí, entonces, es lambda, ro, ro, bueno, el nulo, lo estamos usando, x, nulo, mientras que, el otro, este no es un x, este es un x normal, mientras que, este que está acá, lo podemos reemplazar, con eso mismo, básicamente, entonces, lambda, mu, nulo, ya lo estamos usando, aquí podemos poner, otro término, delta, que no lo hemos usado, x, delta, y si se dan cuenta, este objeto, tiene que corresponder, directamente, a este, está acá, que, x, mu, x, nu, que básicamente, también puede ser, x, g, vamos a ponerle, alfa, beta, perdón, mu, beta, x, beta, alfa, x, mu, entonces, ¿cuál es la gracia, que estamos viendo acá? Ordenemos un poco, los términos, aquí tenemos, x, mu, rho, lambda, rho, nu, lambda, mu, delta, x, nu, x, delta, y si se dan cuenta, este término que está acá, como son, en general, para todo x, no solamente para los x, que estamos viendo aquí en particular, es para cualquier x, entonces, por obligación, estos términos que están acá, que va a ser un objeto, que va a tener, un índice, nu abajo, y un índice, delta abajo, vamos a cambiar el color mejor, que va a ser básicamente un objeto, imagínense que es una cajita, que tiene un índice, nu abajo, y delta abajo, porque está contraído con un índice delta, tiene que ser igual, al objeto, que acompaña, al mismo término, entonces, esta cosa tiene que ser un g, que tiene un nu abajo, y un delta abajo, también, para que los dos términos, que estén afuera, queden iguales, entonces, en ese sentido, vamos a tener, la identidad que estábamos viendo, que les mostré, muro, nu, lambda, u, delta, va a ser g, mu, nu, delta que está ahí, y eso es lo que, es la propiedad que estamos viendo, entonces, para que las transformaciones de Lore, dejen invariante, ese tipo de objetos, necesitamos que, se cumpla, esta relación, perdón, ahí les ha metido una raya, que no, se tiene que cumplir, esta relación que está acá, y de esa manera, nos aseguramos, que, con la notación, de transformaciones de Lore, podemos trabajar, sin ningún problema, y de una manera, mucho más compacta, que eso no quiere decir, que sea más simple, pero mucho más compacta, lo que antes, teníamos que escribir a mano, cada uno de los términos, por separado, ahora sí, entonces, aparte de eso, y lo mismo que va a pasar, con la notación convencional, para las transformaciones de Lore, es que vamos a poder, también ir de los sistemas, a hacer las transformaciones de Lore inverso, o sea, claramente, como hay una velocidad relativa, entre el sistema S, y el sistema S', también podríamos, básicamente, la misma velocidad, pero con signo contrario, es ir del sistema S', al sistema S, simplemente, depende de donde esté el observador, entonces, en ese sentido, también va a existir, una transformación de Lore, inversa, básicamente, aquí yo le estoy llamando, lambda a la menos uno, siguiendo un poco, la notación, de matrices, que eso nos tiene que dar la identidad, y la gracia es, que, estas transformaciones de Lore, básicamente, van a cumplir, este tipo, de relación, ya sea para un lado, o para el otro, donde, si sobre, la transformación, la transformación de Lore, inversa, aplico, la transformación de Lore, básicamente, obtenemos, lo que es, la delta de Kronecker, que es, la identidad, entonces, simplemente aquí, para que, para recortarle lo que era la delta de Kronecker, en cuatro dimensiones, básicamente, nos dice que, vale uno, si es que mu, es igual a no, o sea, si los índices son iguales, y si los índices son distintos, vale cero, entonces, una de las gracias, es que, este término, la transformación de Lore, inversa, también, está bien definida, y también cumple con esa, con ese término, vale, si puede ser alguien, se quiere conectar, a ver, si tienen preguntas, no, nada, nada que ver, bueno, entonces, de esta manera, nosotros tenemos, lo que son las transformaciones, inversas, y que cumplen ciertas reglas, y la gracia, es que, aparte, vamos a tener, otro tipo de transformaciones, que están incluidas, en el grupo de Lorentz, básicamente, tenemos este tipo de transformaciones, que sabemos que podemos ir, y no podemos regresar, también, las transformaciones de Lorentz, incluyen, el caso más fácil, que es simplemente, que los dos sistemas de referencia, tienen una velocidad relativa, igual a cero, o sea, que cada uno está, en reposo, con respecto a la otra, y, lo único que estamos transformando el espacio, es simplemente, generando una rotación, ya sea, en este caso, en un plano, X y, pero también podría ser, en un plano más complejo, donde aquí van a ser, la multiplicación, de tres matrices de rotación, en los distintos ejes, entonces, en ese sentido, el grupo de Lorentz, o las transformaciones de Lorentz, son un objeto, más complejo, que simplemente, la dilatación, y la contracción espacial, que es por lo cual, se hace famosa, la relativa especial, más allá de lo que se ve, en un curso, sino que siempre, todo lo que, lo que la gente, tiene en mente, pero en principio, las transformaciones de Lorentz, también incluyen, las transformaciones espaciales, donde simplemente, estamos haciendo las rotaciones, entre los sistemas coordenados, entonces, básicamente, una transformación de Lorentz, es un objeto, mucho más completo, que simplemente, rotar, o simplemente, hacer un boost, o una, un cambio de marco de referencia, debido a velocidades relativas, entonces, esto va a ser, súper interesante, porque más adelante, este grupo de Lorentz, o estas transformaciones de Lorentz, que son la base, del espacio-tiempo, van a implicar, un montón de cosas, ya sea para partículas, pero también para el mundo, cotidiano, bueno, aquí les voy a dejar un ejercicio, para que ustedes, lo vean con calma, esto lo van a hacer ustedes, en sus casas, para que lo trabajen, que es básicamente, el primer ejercicio, es que encontrar las relaciones, que existe entre, la transformada de Lorentz, y su inversa, es decir, cómo yo puedo escribir, mi transformada de Lorentz, en términos de la transformada, normal, de la transformada, hacia un lado, no, no me estoy refiriendo, a que simplemente, ustedes hagan, esta relación, que también, la tienen que demostrar, que mostrar que, esto también, es así, pero, es importante, y ustedes vean, cómo uno puede escribir, una transformada de Lorentz, inversa, en función, de la transformada de Lorentz, al contrario, o sea, si hacemos la analogía, con las rotaciones, ustedes saben que, una matriz de rotación, cumple, la gracia que, su matriz de rotación, por la transpuesta, les tiene que dar la identidad, entonces, eso ya le está diciendo, que, la rotación inversa, que ocurre, sobre un objeto, es básicamente, la rotación normal, pero transpuesta, acá, las transposiciones, y todas esas cosas, en notación tradicional, son un poco distintas, pero por eso, es la idea, de que ustedes las, analicen, y piensen, que están escribiendo, y por último, para que también, repasen, lo de los, lo de los cuadrivectores, covariantes, o sea, con el índice abajo, es escribir, cómo es una transformación, de Lorentz, en este caso, para los, vectores covariantes, porque hasta ahora, lo que hemos visto, es que los vectores, contravariantes, transforman, según las transformaciones, de Lorentz, que vimos al inicio, cuando escribíamos, los sistemas coordenados, ahora, estos otros, que tienen, el índice abajo, cómo tiene que ser, la estructura, de esta transformación, de Lorentz, para que tenga sentido, y que, sea, siga manteniendo, la invarianza de Lorentz, vale, entonces, ahora, vamos a pasar, a otro tema, no está quedando el tiempo, vale, no están quedando ya, igual vamos a alcanzar, a ver algo interesante, en este caso, en este punto, donde ahora, vamos a empezar, a estudiar un poco más, las entrañas, del espacio-tiempo, en este caso, en el sentido, de que, debido a que, la velocidad de la luz, es finita, o sea, tiene un tamaño, una cantidad, que es, 3 por día, a la 8 metros, metros partido por segundo, etcétera, etcétera, no todo, intuitivamente, ya sabemos, que la misma velocidad de la luz, es la velocidad máxima, para transferir información, eso significa, que, no vamos a poder, acceder, a todo el universo, solamente, vamos a poder acceder, al universo, desde donde, no ha llegado luz, o objetos, que viajen, a la velocidad de la luz, y, el resto del universo, donde, nosotros, eventualmente, vamos a poder llegar, a velocidades menores, que la velocidad de la luz, entonces, básicamente, vamos a vivir, en un universo, donde, no es todo el universo posible, sino que, hay un universo, que es accesible, y otro universo, que es no accesible, entonces, para esto, uno puede definir, utilizar, el invariante de Lorentz, por ejemplo, de la colección, de eventos, que ocurren, en distintos puntos, del espacio-tiempo, contraído consigo mismo, porque sabemos, que eso es un invariante de Lorentz, y, por lo tanto, un invariante de Lorentz, va a tener, la posibilidad, de ver, lo vamos a poder calcular, para distintos, marcos de referencia inerciales, y la gracia, es que, este tipo de, invariante de Lorentz, nos va a definir, distintas secciones, del espacio-tiempo, en un caso, si el invariante de Lorentz, es x cuadrado, mayor que cero, eso significa, que es un evento, de tipo tiempo, tiempo, eso que quiere decir, que nosotros, son eventos, que, básicamente, los podemos conectar, con, moviéndonos, si queremos, o son eventos, que ocurren, con velocidades, más bajas, que la velocidad de la luz, y por lo tanto, nosotros, eventualmente, lo podemos observar, porque la luz, de esos eventos, nos van a llegar, y ya sea, pueden estar en el pasado, o pueden estar en el futuro, básicamente, todos los eventos, que son tipo tiempo, son los eventos, que podemos alcanzar, o saber que existen, de alguna manera, después vamos a tener, los eventos tipo luz, que es básicamente, el límite, o básicamente, lo que se conoce, como el cono de luz, que es el límite, de los, todos los eventos, que realmente, nos van a llegar, o no, eso divide, todos los objetos, que estén moviéndose, que sean accesibles, a nuestro marco de referencia, y por otro lado, tenemos, los eventos, o el conjunto de eventos, que son de tipo espacio, que esos son, objetos, que no los podemos alcanzar, y la luz, de esos objetos, nunca nos va a llegar, para poder ser observados, porque necesitaríamos, viajar, o conectarnos, a través de objetos, que viajen, más allá de la velocidad, más rápido, que la velocidad de la luz, entonces digamos, que esa es, parte del universo, que no es, accesible, que no lo podemos observar, sea un evento, que esté sucediendo, en esta zona del espacio, nosotros, al mismo tiempo, no lo vamos a poder observar, porque su luz, no va a llegar muy en el futuro, que va a ser imposible observar, entonces no hay forma, de poder conectarnos, con este evento, mientras que eventos, objetos, o eventos, que se estén, moviendo, dentro de nuestro pasado, eventualmente, los podemos alcanzar, simplemente viajando, a velocidad más baja, de la velocidad de la luz, y objetos, que se mueven, a la velocidad de la luz, la única forma, es encontrarlos, con la velocidad de la luz, entonces, de esa manera, tenemos una clasificación, del universo, en cuanto, el universo, que nos impacta, porque nos puede transferir, información, porque está, en una burbuja, o está, en una región, del espacio-tiempo, que es conectable, por, objetos, que viajen, a velocidad, que viajen, con velocidad, más baja, de la velocidad de la luz, la región límite, que es, el cono de luz, y la región, inaccesible, que necesitamos viajar, más rápido, o necesitamos, que viajen, más rápido, que la velocidad de la luz, para que, puedan tener, conexión, con el observador, y eso va a significar, que, esos objetos, más allá de la velocidad de la luz, en principio, no existen, y por lo tanto, son regiones, que se vuelven, inaccesibles, para, cualquier marco, de referencia inercial, equivalente. Bueno, ¿qué es la otra gracia? Otra, el, el espacio-tiempo, y esto vamos, aquí ustedes pueden empezar, a filosofar un poquito más, en el espacio-tiempo, también existen, otro tipo de transformaciones, que no están incluidas, en las transformaciones, de Lorentz, lambda mu, lambda nu, ustedes no pueden escribir, estas transformaciones, lo que vamos a hacer ahora, no las pueden escribir, en términos de estas transformaciones, en sí. estas transformaciones, son transformaciones discretas, ¿qué quiere decir eso? Que ocurren, o no ocurren, es simplemente, sí o no, no es como una transformación de Lorentz, que puede ser una transformación continua, o sea, podemos ir desde un punto, a otro, hacia una transformación, pequeñita, pequeñita, hasta llegar al, al objeto que queremos encontrar, entonces, en este sentido, estas transformaciones de Lorentz, o estas transformaciones que son discretas, también mantienen invariante, a los mismos invariantes de antes, a las contracciones de los cuadrivectores, o sea, el x cuadrado, sigue siendo invariante, ante estas transformaciones, una transformación, discreta, es lo que se llama inversión temporal, que eso significa que, la variable de tiempo, ahora es negativa, si yo hago eso, el x mu prima, oi, perdón, el x mu prima, simplemente, o sea, al x mu, le cambia simplemente, por más tiempo, a menos tiempo, básicamente estoy dando vuelta, la fecha del tiempo, nuestro invariante de Lorentz, sigue siendo invariante, porque aquí aparece, t cuadrado, entonces, en ese sentido, la inversión temporal, es una transformación, no es una transformación de Lorentz, como las que vimos, sino que una transformación discreta, que mantiene, esto, invariante, o sea, también es posible, de que exista, o sea, básicamente, las transformaciones de Lorentz, o sea, el grupo de Lorentz, que estamos viendo acá, va a ser, le va a dar lo mismo, si el tiempo va, creciendo, o decreciendo, la inversión temporal, no va a afectar, a la física, de las transformaciones de Lorentz, entonces, eso, eso es un punto importante, para, para pensar, por otro lado, también tenemos la inversión espacial, eso quiere decir, una transformación, que se llama de paridad, y básicamente, significa, dar vuelta, todas las flechas, del espacio, de las coordenadas espaciales, simplemente pasamos de X, a menos X, Ustedes lo pueden pensar, como ver la imagen, en un espejo, lo que sea, pero básicamente, es, si ustedes tienen, su sistema de coordenado, Ytongo, Jtongo, y Katongo, por ejemplo, su vectorio unitario, una transformación de paridad, significa, tener, Ytongo, Jtongo, y Katongo, y cuál es la gracia, de esta transformación de paridad, a esta transformación de paridad, que por ejemplo, o sea, cuál es la gracia, de ir de un sistema de coordenado, al otro, que por ejemplo, esos dos sistemas de coordenado, no pueden ser conectados, por rotaciones, yo no puedo rotar, este, marco, este sistema de coordenado, no sé por qué me escribí, esa radio, larga, vamos a pasar, a la pizarra, entonces, en ese sentido, yo no puedo escribir, yo no puedo escribir, rotación, de alguna razón oral, pero eso, el lápice que he pegado, vamos, ya, ahora sí, entonces, en ese sentido, ustedes no pueden escribir, una transformación, entre, una rotación, que nos lleve, de esa transformación, a la otra, y, J, K, a través de una transformación, de paridad, lo que, nos conduce, a tener, el caso contrario, que tenemos, el K para abajo, el J para allá, y el itongo, para acá, es completamente, una transformación, opuesta, la verdad, es que, a través de rotaciones, no se puede llegar, no se puede alcanzar, no hay manera, de rotar esto, para que quede, con la misma orientación, y lo que nos está, implicando acá, es que, en cierta forma, este tipo de, este tipo de transformación, de paridad, si lo pensamos, en tres dimensiones, no en cuatro dimensiones, no cuadridimensional, pero a nivel de tres dimensiones, lo que estamos haciendo, es cambiar, la definición, del producto cruz, o sea, básicamente, este sistema coordenado, lo definimos, en términos de, el producto cruz, acá, el producto cruz, cambia de signo, acá tenemos, que J, cruz, y, va a ser K, y por lo tanto, estamos cambiando, toda la estructura, del espacio, simplemente, con una transformación, de paridad, y esa transformación, de paridad, como les decía, anteriormente, es la que, sigue manteniendo, las transformaciones, de Lorentz, tal como son, o sea, los invariantes, de Lorentz, tal como son, entonces, aparte, de las transformaciones, de Lorentz, de espacio temporal, a través de boost, a través de rotaciones, también tenemos, otro tipo, de transformaciones, que son discretas, la de inversión temporal, y la de paridad, que siguen manteniendo, la estructura, del espacio tiempo, tal como es, entonces, eso más adelante, nos va a implicar, un montón de cosas, para el punto de vista, de las partículas, porque, sin adelantarme, tanto con el curso, la física de partículas, se basa en simetrías, se basa en ser escrita, en términos de objetos, que son invariantes, ante distintos grupos, de simetrías, una simetría, del grupo de Lorentz, que es lo que estamos viendo ahora, y ese grupo de simetrías, va a implicar, tener un montón de implicaciones, ya sea para la física, pero también para lo observable, bueno, ahora vamos a ver, un poquito, de lo que es, cinemática relativista, esto es súper, vamos a pasarlo, súper rápido, aparte porque no tenemos, tanto tiempo, aparte porque, se nos está acabando, ya la, la hora, y después, también tengo clases, pero, uno también, la idea de, como todo, estamos escribiendo, el espacio tiempo, el espacio tiempo, se ve bonito, con sus transformaciones de Lore, en sistema de coordenados, pero, al final, lo que compone, y lo que le da sentido, al espacio tiempo, son los objetos, que se mueven, por el espacio tiempo, entonces, de esa manera, tenemos que lidiar, con este tipo de, fenómenos, entonces, por ejemplo, una partícula, en sí, que yo la tengo, la tengo aquí, sobre, por ejemplo, sobre mi palma, donde tengo esta taza de café, aquí, sobre mi, sobre, la atención teniendo, con la mano, este objeto en sí, no se está moviendo, del punto de vista espacial, pero, sí se está moviendo, del punto de vista temporal, porque, como ya, bien sabemos, el tiempo siempre está fluyendo, y está fluyendo, con una cierta dirección, y a un cierto ritmo, bueno, para cambiar ese ritmo, dependiendo del marco de referencia, pero, en principio, todo objeto, toda partícula, que va, que exista en el universo, va a tener, una velocidad, en el punto de vista, espacio temporal, esta se va a definir, la vamos a llamar, una cuadri velocidad, y básicamente, como, de la misma manera, que definíamos la velocidad, que era la derivada, de la posición, del vector posición, en función del tiempo, la cuadri velocidad, la vamos a definir, como, la derivada, de la posición, del cuadri vector posición, en función, de lo que llamamos, el tiempo propio, tiempo propio, es un tiempo, o un, si lo quieren ver, el reloj, que está, en el marco de referencia, de la partícula misma, o sea, en el sentido, de que es, el reloj, que viaja, con el marco de referencia, cuál es la gracia, de que viaja, con el marco de referencia, es que, es un invariante, de Lorentz, también, piensen lo que, que el tiempo propio, básicamente, está relacionado, con el DS, básicamente, por la velocidad de la luz, y como nosotros, estamos trabajando, en unidades naturales, la velocidad de la luz, es uno, básicamente, y este objeto, que ya es invariante de Lorentz, por lo tanto, va a corresponder, al objeto, al tiempo propio, que también va a ser, un invariante de Lorentz, entonces, básicamente, lo que estamos haciendo, es definir, una velocidad, en términos, de un cuadrivector, contra variante, que es la derivada, a lo que estamos derivando, dividido, o siendo derivado, por un invariante de Lorentz, por lo tanto, este objeto, que está acá, va a ser también, un cuadrivector, contra variante, y por lo tanto, las transformaciones de Lorentz, que vimos anteriormente, siguen aplicando, de la misma manera, sobre este objeto, entonces, esto ya no implica, un montón de cosas, porque, aunque queramos, o pensemos, de que estamos en reposo, nunca estamos en reposo, desde el punto de vista relativista, siempre estamos, moviéndonos, en la línea de tiempo, y por lo tanto, podemos empezar a ver, otro tipo de, efectos, por ejemplo, que cosa viene siendo, el momentum, de una partícula, porque si recuerdan, en mecánica clásica, el momentum, básicamente, es la masa, por el vector velocidad, entonces, en relatividad, vamos a tener, lo que es el cuadri-momentum, de una partícula, y viene dado, básicamente, por la masa, que tenga este objeto, multiplicado, por el cuadri-momentum, de velocidad, entonces, vamos a tener el momentum, el cuadri-momentum, que también va a ser, un vector, un cuadri-vector, contra variante, eso es exactamente, equivalente, a que si ustedes, escribieran, el cuadri-vector, como si tuviera, la componente temporal, de este cuadri-vector, es la energía, la energía, de la partícula, y en el, las componentes espaciales, es donde tienen, el vector, momentum, de toda la vida, el momentum lineal, que lleva la partícula, pero en tres dimensiones, entonces, lo genial, de aquí, del asunto, es que, dentro de todo, lo que estamos hablando, de los invariantes, y que le he repetido esa palabra, como mil veces, porque quiero que, que se les quede, en la cabeza, que una de las cosas, más importantes, de trabajar en realidad, es trabajar con los invariantes, es que, el elemento, que es, Pmu, Pmu, o sea, el P cuadrado, es un invariante de Lorentz, porque está basado, en objetos, que ya tienen propiedades, de cuadri-vector, y etcétera, etcétera, la gracia, de que, ese cuadri-momentum, nos va a dar, que, si lo hacemos al cuadrado, o sea, que lo contraemos, consigo mismo, nos va a dar, directamente, la masa, de la partícula al cuadrado, entonces, estamos hablando aquí, que, la masa de una partícula, va a ser, un invariante de Lorentz, o la masa en reposo, porque, lo podemos ver también, en el marco de referencia, del tiempo propio, en el marco de referencia, de la partícula, entonces, la masa, de un objeto, va a ser invariante de Lorentz, y por otro lado, vamos a tener una relación, que nos, conecta, la energía, el momentum, y la masa, de aquí sale también, la famosa fórmula, E igual a mc cuadrado, desde Einstein, pero, esta es la fórmula completa, donde tenemos, la energía, que lleva una partícula, el momentum, lineal, que lleva una partícula, y la masa de esa partícula, ahora, de la misma manera que antes, vamos a adentrar en eso, un poquito más adelante, de la misma manera que antes teníamos, definíamos el espacio-tiempo, dividíamos el espacio-tiempo, en regiones, inaccesibles, accesibles por el tiempo, por el futuro del pasado, y, la, el límite, que era el cono de luz, podemos hacer, el mismo desarrollo, con, el espacio, energía, momentum, con el, con esa parte, del espacio de fase, entonces vamos a tener, por un lado, si, m cuadrado, es mayor que cero, que en nuestro caso, en el caso anterior, era un tipo, era un, un evento, tipo, tiempo, o sea, que estaba, se podía conectar, a través solamente de, partículas, que viajen, más, más bajo, la velocidad, más, velocidad, menor, que la velocidad de la luz, si el m cuadrado, que es un número real, al cuadrado, o sea, va a ser cuadrado, siempre, mayor que cero, es mayor que cero, eso, va a equivaler, a que son partículas, que son partículas físicas, o partículas que existen, y están bien definidas, si m, es igual a cero, como es el caso de la luz, que no tiene masa, eso va a significar, que son partículas sin masa, y por lo tanto, son partículas, que se mueven, a la velocidad de la luz, básicamente, las partículas sin masa, independiente de que sean luz, o no sean luz, mientras no tengan masa, se van a viajar, a la velocidad de la luz, y por otro lado, los eventos que eran tipo espacio, eso significaría, que m cuadrado, es menor que cero, y como bien sabemos, m cuadrado, si es un número real, no va a ser nunca menor que cero, van a ser objetos, que, para que tengan sentido físico, tienen que viajar, a velocidad más grande, que la velocidad de la luz, esos objetos, se le llaman taquiones, y son solamente hipotéticos, no existen, hasta ahora, o no se han observado, los taquiones, entonces, por el momento, toda esta región, del espacio, de energía, momento, que cumple, que tiene masa cuadrada, menor que cero, son, objetos, no físicos, objetos que no tienen sentido, en el mundo, que estamos, en la naturaleza, que estamos, estudiando, ahora, vale, vale, igual, después tengo clases, vamos a ver, la siguiente parte, esto es muy importante, por el mismo hecho de, de poder trabajar, eso que está acá, bueno, entonces, yo creo que, lo vamos a dejar hasta acá, por el mismo hecho, que lo que viene más adelante, va a ser un poquito de, empezar a estudiar, lo que son, cómo se comportan las partículas, de conceptos tan básicos, como la conservación, de la energía, y del momentum, lo vamos a revisitar, en el contexto relativista, porque, las partículas, como ya les decía, siempre se van a hacer objetos relativistas, en su gran parte, entonces, y la única forma de descubrir, de que están hechas las partículas, es haciendo choques, entre ellas, o esperando a que se desintegre, entonces, es importante, estudiar ese tipo de, física también, bueno, entonces, lo vamos a dejar hasta acá, si tienen preguntas, como siempre, me las tienen que hacer, porque la única forma, de que ustedes, se aclaren con los conceptos, ya que estos conceptos, no son triviales, que son, que básicamente, inclusive leyendo, de los mismos libros, se van a confundir, entonces, es importante, de que ustedes, ya sea vayan estudiando, como siempre, pero también, que lo vayan, trabajando, bueno, si no hay preguntas, como siempre, lo dejamos hasta acá, y, bueno, me va a parar la grabación,